Soy una persona dedicada a mi trabajo. Mi tiempo libre es para estar con mis hijos y mi familia. Mi trabajo requiere estar viajando al extranjero continuamente y por ello necesitaba una aplicación que me ayudara a gestionar toda la parte de reembolso. Y por fin encontré la solución, la aplicación DKV Reembolso. Puedo organizar todas mis facturas desde cualquier parte del mundo y de esta forma tener más tiempo de estar con mi familia. ¡Gracias!